Chavales, respetad al calvo Pero el calvo te va a matar Como te pilla ahí, eh Ay, ay, ay Yo, wey, yo, wey, yo, wey Me cago en la puta madre Muy buenas chavales, no quiero hablar muy fuerte Porque el vídeo de hoy va a ser muy Que muy gracioso y no sé lo que puede salir De aquí, tenemos la caseta del calvo justo Detrás y el vídeo que se me ocurrió Literalmente ha sido Si molestas al calvo pierdes Es la locura de vídeo, eh A ver, no es por nada, eh No he puesto la oreja, pero he escuchado una cosa Eh, calvo, tranquilito, eh, que son invitados Tranquilo, respeta a los invitados Yo estoy tranquilo con los invitados Pero calvo, ¿qué pasa, qué pasa? He escuchado caseta, estáis vosotros todos aquí reunidos Hermano, ¿en qué momento he dicho yo? ¿Qué pienso yo? Vais a poner aquí a saltar como locos ¿En qué momento he dicho yo caseta? Ah, hola, buenas tardes Yo he escuchado nada, eh, así que ¿Qué, calvo? ¿Qué te parece nuestro nuevo amigo? ¿Qué? Buenas tardes Ahora no te pones tan chulo, eh, calvo Calvo, te prometo que no he dicho la palabra caseta Vale, vale No la he dicho Mira, ya se está acercando Siempre, es que siempre es el mismo No puede ser Ya, pues, esas cosas son... Eh, 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 chavales, chavales Voy a la puerta Coged al calvo, coged al calvo A ver, no, no, no Parad Por favor, parad Lo pido No, no Vale, vale, vale No te preocupes No vais a saltar, no me estáis diciendo La palabra caseta no la he dicho Te enseño el vídeo si quieres Bueno, cuidado con el calvo Eh, cada vez hacemos más Parad, parad Hay mucha gente aquí Me estoy colapsando, eh Oye, mira el aforo que hay aquí en la caseta del calvo, eh Cuidado con el calvo Que la última vez que saco algo de la caseta fue la otra llamada Vale, chicos Está guapa Vale, vale, chavales, mira Respetemos al calvo Respetemos, respetemos Puedes meterte para adentro Vale Puedo ir tranquilo Tranquilísimo Si, si Si lo prometéis que no vais a hacer nada, ¿no? Os lo prometo, eh, que salgo, eh Pero la palabra caseta no la he dicho Que no he dicho caseta Mira Yo no digo nada más Yo os avisa Y el que avisa no está bien Chavales, respetad al calvo Calvo, calvo Chavales Va, va, va O sea, claro Si el vídeo es Si mereces al calvo o pierdes Esta introducción Que ha sido El final Chavales, ha sido un grandísimo vídeo Espero que os haya gustado La idea es hacer retos de parkour En la caseta En la caseta O cerca de la caseta Ay, ay, ay Qué mal rollo Calvo Saca el ojo de ahí A ver, no, chavales Respect, chavales Respetad al calvo O sea, no podemos molestarle No podemos molestarle Tener cuidado, tener cuidado Es que hay que... El calvo nunca está a salvo Vamos a decir Cerca o en la house Eh, pero nunca hemos dicho caseta, eh Pero becario Tú la última vez que entraste ahí, mira Mira qué le pasa Tío Eh, 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 eh Vale, escúchame Eh, para, para, para Chavales que... Eh, eh, eh Eh, eh Esto imposible No, eso no se puede O sea... O sea, me meto, me meto por ahí Mira, te meto, te corre, corre Está muy gana la gasolina Pero qué gasolina Eh, oh Y casi me ha ido corriendo el piso de arriba Qué rápido, ¿no? Vale, chavales Vení, 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 vení A ver, el caso es Que tenemos que dejar una tregua De un rato calladito Porque si no No se puede hacer ningún reto Queremos escalar, subir arriba De forma silenciosa Y que no nos pille Vale Nos dispersamos un poco Y luego cuando se calme un poco todo Nos acercamos Y empezamos, ¿no? Vale, hacemos así Dejamos cinco minutos Que el calvo se piense Que todo está correcto Y ya venimos Y empezamos los retos Vale, chavales Ya ha pasado un ratito Está la cosa chileada Estamos aquí hablando De buen rollo Y el primer reto Que quiero hacer Es escalar Y meterme por atrás Sin que se dé cuenta Silbo muy mal, ¿eh? Pero el calvo te va a matar Como te pille ahí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Hola, calvo Me estamos aquí hablando Tranquilamente Con todos ¿Qué pasa, calvo? Para, para Yo estaba escuchando No, no, no A ver, un chavo ¡Ah! Ha sido Ha sido Joey, Joey, Joey ¿Por qué me ríos? Ese que no ha sido Cuando habéis venido Erais más Falta uno Ah, ¿por qué? No, Alex se ha quedado arriba Está editando un vídeo Ah, eso Que está en el baño No, que estaba editando Ha ido al baño Está editando en el baño Que está editando en el baño Y cagando Ha ido a cagar Y ahora he editado Ha ido a cagar un edito Es que hay que decirte todo todo, tío Sí, calvo Es que he escuchado ruidos por aquí Calvo, tío Vuelve a la caseta ¿Qué te más? Estamos en... No ha tocado nada Estamos en casa No estamos en tu caseta Así que... Esto no ha tocado nada Qué pesado, calvo Esto es tu jardín Mira, me subo a tu jardín Le bajo aquí Ya puedo hacerlo La jardín puede venir a saludar realmente Además, cuando estás fuera Sí, sí Está cagando y en el baño Ha ido a pasar unas tomas ¿No ves cómo estás sudando? En plan, el vídeo debía ser la hostia ¿Pero qué es lo que pasa? Que se ha puesto nervioso Que de repente sale corriendo Está cagando Que me ha ido un momento, tío Pero están todos aquí Yo qué sé Claro, mira, está alto Mira, aquí Puedes entrar Puedes entrar Puedes ir tranquilo otra vez Ya estamos todos En ningún momento podías haber estado nervioso Estamos todos perfectos ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Sí, en mi casa, calvo ¿Qué es monos en la cara o qué? ¿Eh? Por eso En cuanto ha sido el calvo Lo que he hecho ha sido Me he metido por atrás Pero claro, no se ha quedado tanta rama ¿Cómo tengo la espalda, bro? ¿Tengo rojo? ¡Oh, sí! Alex, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, Alex? Dios Pero no me ha pillado, ¿no? No No, no, pero de milagro, ¿eh? Bueno, las hemos liado Porque uno ha dicho que estaba se quitando Otro cagando Y al final ha se quitando Ya, si lo estaba escuchando Y cuando empezaba el rebuelo He dicho Vale, voy a aparecer Pero mira, mira Voy a enseñar por dónde me he metido Literalmente era Por aquí Lleno de ramas De ramas duras Mirad, que esto No se rompe Me he raspado toda la espalda Así que creo que tengo que hacer retos De parkour ya un poquito más serio Madre mía, cómo ha empezado el vídeo, chavales Madre mía La madre, ¿qué te parece? Eh, mira Me parece un buen reto Correr y frenarte lo más lejos posible Y hacer longe, bro Longe y no pasarte Yo lo hago, ¿eh? Es verdad Becario le da fuerte Y también el nácar, todo Venga, chavales, mira El reto sería Ir corriendo ¿Qué es lo que pasa? Que si llegas a captar bala Pero por cierto Está la cosa de que tú ya has molestado al calor Bueno, técnicamente ha sido un vacío legal, ¿no? No me ha pillado, no me ha pillado Vale, vale Entonces, corriendo, ¿vale? Vais corriendo ¿Pero cómo voy a llegar yo aquí? No voy a parar Claro, parar es fácil Claro, es que este reto es fácil Para nosotros que hacemos parkour Pero para ello está curioso ¿Eh? Ay, ay, ay Pero si yo no llego ni aquí a la rama esa, tío A ver, la carvaje Que muy fácil Ya estoy yo primero Yo es que dejo el listón alto, ¿eh? Yo creo que A lo mejor llego, ¿eh? Espérate No he calentado, ¿eh? ¡Hostia! Olololola La puerta Una car... He visto esto, ¿eh? Salta muy fuerte Escúchame ¿Saltas más que la última vez? Sí He estado practicando un poco No te lo quería decir Pero he estado practicando por ayer Ha sido un gran salto Yo tengo que decir que hay unas converse No se convierta en un golpe No me he resbalado de milagro Este que tenéis cuidado porque hacen así Y se pueden dar en toda la cara Venga, venga Oye, yo creo que hagan longi Es que yo, esto para nosotros es fácil Pero ellos te pueden descontrolar un poco más Longi, corriendo, va Que pinchadito, muy bien No hay peligro Vale, vale, vale Va, va, ¿quién va? Fuerte, fuerte Pero hay que plancharlo aquí, ¿no? O sea, claro La idea es no golpear esto para no tocarle los huevos al calvo O no reventarte la cabeza Que también, está curioso Uy 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 ¡Eh! 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 ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Yo no he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado Ah, sí, un chaval Que ha tirado la piedra, creo ¿Quién ha sido? El vecino, el vecino Ha sido encima Encima sé que ha sido alguien Porque no están ¿Quién falta? Faltan tres No, ha sido alguien Que te ha querido hacer una broma De tocarte y ser corriendo ¡Calvo, he sido yo! ¡Hola! ¡Volveré! ¡Hostia! No me esperen Lo tenía preparadísimo Yo creo que lo he hecho a propósito Hasta de darse, incluso ¡Hostia! Pues tenemos ya una especie de handicap Para cuando aparezca el calvo Un manguerazo y se esconde Sí, sí, sí Se ha vio el agua o algo Ahora vamos a controlar Vamos a hacer distensión Que no te puedes pasar, ¿vale? Claro, es que esto para mí Ahora digo si me mato Es sencillo Pero como están ellos Como que me da curiosidad Yo ya casi me como la puerta del calvo La he rozado, la he peinado De hecho, Nacar ya está a punto de liarla A ver, en serio Es que primero súbete Y luego ya Uy, 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 se le complica la cosa, ¿eh? Hay que pinchar, ¿eh? Que no hacen parkour, ¿eh? Madre mía, Nacar Me da miedo Me voy a comer la ventana Ambos pies juntos No, no, pero bien, bien Escúchame Pero a cumplir el objetivo Hostia, el becario El becario me parto Mira, el becario El becario ha echado ahí Como un gesto así No, porque me está El becario me encanta Porque hemos ganado también Para su canal Y para resto canales Parkour con él Y es un completo destroyer Porque se me dice Joey, se cae más que tú Y el texan junto Más que yo es imposible Hermano, en un vídeo He sacado como cuatro veces De espaldas al agua Mira las rodillas Yo he tenido las rodillas rojas Yo he tenido las rodillas rojas Hermano ¿Qué habrás hecho? Entonces, ¿crees que veo el becario A punto de saltar Como que estoy ya nervioso Jaipeado Porque puede pasar Cualquier cosa Joey, ¿por qué estás aquí otra vez? Porque tengo los tobillos Un poco flojos Entonces No me das confianza Tirarme desde ahí arriba Entonces voy a hacer La longe otra vez Y ya está Que no sé de dónde es No sé por qué Está peor que ayer No he sido dos veces En el mismo sitio Pero, bueno Haz lo que tú quieras De nada Tú controla Tú sabrás No, no, no Hazlo Chicos, estoy Hasta los huevos que ha sido evidentemente ha sido alguien que no está aquí como me entere quien ha sido calvo yo no me voy a chivar imagínate si te da con eso la cabeza es que ha hecho eso ha sido tu eh oye no habrá sido tu no pero no hace falta ser agresivo te digo la verdad nadie ha sido a ver yo es que no soy un chivato si no habéis sido vosotros ha sido Joey ha sido Joey besa por él besa por él sal sal bro que era broma que no era Joey que se lo ha liado si era broma si crees que me va a chivar calvo por favor un respeto por los invitados mira donde va a meter a Joey bro Joey estará vivo que ese agua está estancada se lo decimos Joey toma como estás ahí está buena el agua no me pegues más no ha sido Joey ya creo que aunque hubiese sido él eso ya es un castigo lo que ha hecho ya lo he dejado un rato ya lo he dejado un rato ya lo he dejado el pobre ya lo he dejado que te haya disfrutado ya me está gustando mi bala es agua tóxica no sí está está tiene mala pinta eh te juro que no ha sido yo bueno ya tiene suficiente si ha sido tu ya eso es muy gratuito eh ahí está vacilado la verdad antes se imponían más eh calvo calvo ya he aprendido suficiente creo yo y vosotros habéis aprendido también si pero tú has aprendido que la violencia no la solución para que has roto tu propia casa claro, claro jajaja que has roto la casa ¡Bobo! ¡Gñeeeeeah! ¡Aaah! ¡Aaah! bueno creo que ya es un castigo suficiente haya sido o no haya sido vale y ahora otra cosa al próximo si que le voy a dar fuerte de verdad eh Próximo va a sufrir, eh Vale, vale, calvo Pero yo Algo podría Calvo, quédate a por ahí Lucha, lucha de Dios ¡No! ¡No! Descansado ya, es que no aguanto más Es muy pesado, chico Pobre calvo ¿Se lo intentamos arreglar? Si, te lo arreglamos, bro Cuando salga estará arreglado Dios, pobrecito, tío Pero, bro, es que si lo hubiésemos roto nosotros saltando Estaría todo rayado, pero es que ha roto el calvo Con un palo A ver, ¿se puede arreglar más o menos? Mira, mira, esto, ponemos esto así Y ya está ¡Ah, perfecto! Esto sí, quien lo pise se mata Y si hacemos que Joey salte y se dé con eso A ver, Joey si lo ha visto porque está aquí espiando ¡Hola, hola! El chivato traidor, eh No, no, yo no he dicho nada ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, cómo salta! Va, el Joey ha desaparecido O sea, Nacar está aquí, venimos todos Bro, al Joey se le dio la olla, eh Sí, sí ¡Hola! El Joey está muy travieso, eh Sí que está más loco ¿Te imaginas el Joey viviendo con el calvo? Sería increíble Veinticuatro horas Y el Joey que le enseñe parkour al calvo Solo digo una cosa El último que entró en esa caseta Acabo sin pelo, eh, Joey Sí, míralo Joey sin pelo estaría más guapo ¿Estarías dispuesto a entrar para ver la caseta del calvo a cambio de raparte? O sea, quien entra a la caseta tiene que ser derramado Hombre, derrape y ya ha metido ahí, eh ¡Hola! ¡Eeeeh! ¡Muy la esquivado, eh! Que contra más buena, eh Chaval, a mí me sabe mal Porque literalmente, eh, calvo Pero por nuestra culpa realmente Ha roto una parte de su puerta Eh, quería hacer más retos No sé, ¿Alguien quiere hacer el último reto? Eh, preguntar... Yo no sé porque he resbalado Porque este señor Con la pistolita antes Ha mojado todo el suelo No, no, no Es verdad, es verdad Claro, o sea Saltar con todo esto empapado Ha sido el detonante Para que Joey se resbale ¿Qué va? Si esto no ha resbalado tanto Yo con el último salto Venga, dale tú, dale tú ¡Vaya, beccario, vamos! ¿Qué hagos? ¿Qué hagos? ¿Qué hagos? Lo mismo. Lo mismo que el Joey, va No dices que es fácil corriendo ¡BK! ¡BK! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero que haces! ¡Qué hace, tibote! ¡Pero eso se aposta, bro! ¡Ha sido beccario! ¡Ha sido beccario con esto! Voy a por sí, beccario ¡Hala, hala, hala! Voy a cortar el pelo otra vez, por listo ¡Ven pa' aquí! ¡Yo me pique aquí para mí! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, mira, mira ¡Pobre calvo, bro! ¡Pobrecito el calvo! Este vídeo está haciendo un completo descontrol. Estamos teniendo contenido diario y no sabéis lo complicado que es eso. Y claro, estando en la máxima hoja, queremos aprovechar... ¡Me cago un jowl! ¡Para! Verás tú. ¡Me está mojando! ¡Ahora hablamos! Vale, está aquí becario... ¡Bro! ¡Qué huevado está salido, eh! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Qué ostión me he dado, eh! ¿Pero eso ha sido ahora, bro? Sí, 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 sí. Yo he pensado que le hubiese hecho aposta porque ha sido como muy forzado. No, porque he visto que se ha dado tan bien que digo, voy a estampar contra la casera del calvo. ¡Ah, en parte, te quería dar de verdad! Y se la quería liar parda, pero ahí me he respealado de verdad y he dicho ¡Bum! Y he apoyado solo con esto. Y claro, va a ser un bulto más grande que yo. Increíble, creo que me voy a hospital, chicos. Dadle mucho apoyo a este vídeo, suscribiros todos y dadle a la campanita. No sé, Alex, si quieres decir algo más. Pues yo lo que voy a decir es el próximo vídeo que quiero grabar es este, mira, vente. Quiero batir el récord de salto a la piscina y el próximo vídeo que grabe, quiero que sea, es ir corriendo desde aquí llegando al agua. ¡Wow! Yo lo hago, ¿eh? No, no, lo que hace yo. Vale, vale, vale. Incluso, Joey, tú haces parkour. Mira el salto corriendo, imagínate pisar aquí y llegar a la piscina. ¿Te recuerdas lo que pasó la última vez que intenté saltar desde esto a cerca de la piscina? Pero, no, no quiero que lo hagas tú, te estoy pidiendo opinión, para mí. ¿Tú crees que puede? Es que yo no voy, no soy neutral en esto. Realmente es mucho, ¿eh? Es mucha distancia. Muchísima. Literalmente, este va a ser el próximo vídeo que grabe en la Máximo House, yendo corriendo desde allí a toda hostia y llegando de aquí a la piscina. ¿Y cuántos saltos vas a hacer así? Hombre, con hacerlo una vez me basta. Haré muchas pruebas, haré una progresión. Pero es un salto que está muy, muy lejos y que puede que sea la prueba definitiva para hacer el salto, que muchos sabrán cuál es, que tengo pendiente, que es desde el muro de ahí arriba corriendo hasta aquí. Puede que sea una muy buena prueba. Si quieres verla, te suscribes, activa la campanita. Este ha sido un vídeo un poco diferente, más de humor y de entretenimiento, más que de aventura como tal. Pero pensáis que es muy complicado tener aventuras de parkour, de jugando en la vida siempre. Yo me lo he pasado muy bien grabando y espero también que os haya gustado. Ya me deis por los comentarios si os ha parecido bien la idea, si no os ha gustado. También para moldarme un poco a vuestro guste, a lo que os guste, a lo que no. Nosotros lo hemos disfrutado, nos lo hemos pasado muy bien y espero que eso se haya transmitido. Pobrecillo el calvo que ha roto una parte de su casa con un palo. Qué locura, cómo le hemos tocado a los huevos. Pero ha sido épico. Chavales, nos vemos mañana a las 3 de la tarde como todos los días con Vivo Diario. Venga, cuidaos mucho y hasta mañana. Vale chavales, bonus clip. Vamos a enseñar cómo quedó la caseta. O sea, ya sabéis que, bueno, esta parte se rompió. Estaba nada bien. Deciros que no solo ha sido por el vídeo de este, sino que, por ejemplo, Tyson hizo un vídeo también que se colaba por la parte arriba de la caseta y dejó la ventana un poco reventada. Luego, a la hora de escalar por aquí, o sea, además de dejar huellas por aquí, huellas por aquí, que dejas el tejado un poco feo. Mirad esto de escalar. Esto está suelto también. Aquí falta una maderita, encima esto es peligroso con los clavos. Que de hecho esto, creo que voy a hacer un apaño para que no sea peligroso. Ahora si no lo rompo. Vale. Ahora, por lo menos, los clavos no están hacia arriba, están hacia el lado. Esta ventana también está reventada. Las puertas, no sé si lo veis, que está que es un poco desencajada también. Está toda la caseta hecha pedazos. O sea, entre la parte de escalando, cuando Tyson hizo parkour en la caseta también. Los golpes que le dio ayer, creo que fue Joey uno, Nacar otro. Becario también, la puerta se ha quedado destrozada. Está literalmente, hay que hacer aquí una renovación de la caseta. Así que ya pensaremos algo para o reformársela o pillarle otra. Pero algo vamos a hacer porque el pobre Calvo se ha quedado con la caseta, que es su casa final. Totalmente destrozada. Entre una cosa y otra, también me acabo de dar cuenta de esto. Esto también suelto por aquí. Todo bastante mal y la verdad que tengo un poquito de cargo de conciencia porque yo también tengo parte de culpa de esto. Aunque yo no soy literalmente el que la ha destrozado. Pero claro, entre que uno lo hace, va otro de mi grupo o mi vídeo, no sé qué. Así que ahora lo que va a tocar va a ser reformar la caseta del Calvo. Y nada, este era el bonus clip para enseñaros un poco cómo está la caseta después de todos los vídeos que se han hecho y todos estos meses de grabación de la caseta. Y como siempre, cuando hay un bonus clip, ahí me gusta que comentéis algo, una palabra en clave. Cualquier palabra o cualquier frase apoyando al Calvo. Vamos Calvo, una caseta nueva, comprarle algo al Calvo, reformársela al Calvo, todo lo que sea apoyando al Calvo. Y a su caseta tendrá un corazón de mi parte. En señal de agradecimiento por haberte quedado después de la otra. Y nada, posiblemente en el próximo año que veáis, esta caseta sea totalmente diferente, totalmente nueva. Y ahora sí que sí, nos despedimos y nos vemos mañana como cada día, vídeo diario, las tres de la tarde. Venga, hasta mañana.